... Bueno, y uno podría haberse quedado con el tema de la generación de mano de obra, la inversión, la generación de riqueza, pero evidentemente para quien ha visto esta nota está pensando seguramente que es una inversión millonaria. Es una inversión millonaria, pero que después también es disparadora de fuentes de trabajo de mano de obra, no solo en el proceso de ejecución, como la industria de la construcción así lo prevé, sino también después en el funcionamiento, infraestructuras y equipamientos que hacen que la ciudad genere estos polos de trabajo. Bueno, nos metemos en la próxima nota. A ver, hablábamos de posicionar Santa Fe, y cuando uno posiciona Santa Fe también está posicionando empresas o viceversa. Bueno, estuvimos con la gente de Santa Fe Materiales, particularmente en lo que hace la división hormigón elaborado. Acaban de concretar ellos un trabajo enorme, enorme, estuvimos filmando lo que fue el hormigonado, caso de 24 horas corridas en la central térmica de Sauceviejo. Bueno, estuvimos filmando, estuvimos tomando imágenes, fuimos con Nancy, la recorrimos, una obra enorme, de una escala realmente enorme, para el que no tiene, el que no puede llegar hasta ahí, a lo mejor nos toma noción de esa escala. Esperemos que con las imágenes lo podamos lograr. Bueno, estuvimos con Hugo Ferrero primero, el dueño de todo esto. El CEO. El CEO. El verdadero CEO de la empresa. Bueno, hablando, como me imagino con Jorge, de todo lo que significa tener este lugar y haber logrado este posicionamiento. Dale, estuvimos con él y después va a venir Marquito, su hijo. Primero Hugo Ferrero. Gracias. 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 La idea de la planta de hormigón comenzó por allá por el año 2005, con la compra del predio donde estamos actualmente, sobre la ruta 5, que en un primer momento estábamos gestionando para instalarnos en el puerto, pero dado que teníamos muchas trabas en ese momento para lograr el objetivo, decidimos la compra de este terreno en la ruta 5. Bueno, ¿y costó la decisión por la inversión, por lo que significaba esto? No, no, la decisión ya estaba tomada, por lo tanto nos abocamos a la compra de todos los elementos necesarios para poder trabajar, como la compra de los mixers, la compra de la primera bomba, que fue una bomba de rastre, después la compra de la planta y todo lo concerniente para poder empezar a trabajar. ¿Te preocupaba fracasar? Por supuesto que sí, por la trayectoria de Santa Fe Materiales, que opino que ha sido impecable, de ninguna manera podíamos fracasar. Bueno, y hoy a la distancia, a ver cómo ves esto, qué síntesis podés hacer. Y bueno, hemos ido creciendo, agrandando la planta con más camiones, con más bombas, con otra planta, con todo lo necesario para poder trabajar cómodamente. Así que realmente estoy conforme con todo lo hecho hasta el momento. ¿Es tu mayor preocupación el cumplir el ser efectivo, el que la gente hable bien de ustedes? Sí, por supuesto que sí. La premisa siempre fue cumplir con la entrega de los pedidos en términos, y bueno, salvo ocasiones donde por algún imprevisto ocurre alguna demora, pero realmente la finalidad es cumplir como corresponde. Bueno, pusiste en el manejo un hijo, y muy joven. A ver, ¿cómo lo podés evaluar? Y bueno, el desempeño de Marco es excelente, la verdad que no puedo objetar absolutamente nada, así que realmente se ve en el resultado, en la gestión de su trabajo. Lo largaste joven, ¿eh? Y muy joven realmente, pero bueno, la cosa es así. ¿A qué edad empezaste vos, Hugo? Y yo empecé, bueno, es una historia un poquito larga, pero yo empecé a conducir, a trabajar con mi padre, no tenía ni carnet de conducir, y bueno, la verdad que nos arreglamos como podíamos, así que arrancamos de muy joven. Están los otros, también se nos van a poner celosos, ¿eh? Claro, no, lógicamente que sí. Tenemos el apoyo de Sebastián y de Eugenia, que se desempeñan muy bien en su tarea, o sea que es un conjunto, una empresa familiar, digamos, ¿no es cierto?, que nos complementamos unos con otros. Bueno, ahí están las palabras de Hugo, del CEO, del mayor, pero también estuvimos con Marco Ferrero, que es el responsable de llevar adelante la división hormigón elaborado. Estuvo Jorge hablando con él y específicamente para quienes están en el tema de la capacidad de desarrollo y de la logística de la empresa, pero también para quienes no están en el tema de la construcción, valorar estas cuestiones que tienen que ver con la cadena de valor de la industria de la construcción. Arrancamos allá por el año 2006 con este nuevo emprendimiento, que es un apéndice de lo que es el corralón de venta de materiales ya dedicado a otro segmento, que era la producción de hormigón elaborado. Y se arrancó despacito, era un rubro desconocido para nosotros. Con una gran responsabilidad porque vos muy joven eras, ¿no? Sí, por supuesto, pero más que nada la premisa fue no opacar la trayectoria adquirida por el corralón en estos 30, 35 años que ya se venía desempeñando de manera impecable en el mercado y la idea era seguir manejándonos de esa forma, digamos, de manera impecable. Bueno, y a ver, y fueron creciendo de a poco. De a poco y hoy ya en un volumen muy grande. Sí, se arrancó de a poco a medias. Es decir, nosotros cuando arrancamos compramos 5 camiones, compramos una bomba de arrastre, una bomba que arma cañería, ¿no? Con un brazo telescópico tipo pluma. Instalamos la oficina, instalamos un taller mecánico. Un laboratorio, un laboratorio muy bueno. Claro, la planta es una planta de última generación, automática, capaz de generar 60 metros cúbicos por hora. O sea, eran herramientas de última generación. Pero a lo que tenemos hoy era bastante menos. Es decir, se arrancó con muchísimo menos. ¿Y hoy con qué cuentan? A ver, en equipamiento. Y bueno, la planta creció bastante. Hoy tenemos 14 mixers para transporte de material. Tenemos la bomba de arrastre que te mencioné, que es una bomba Putmeister alemana. Y tenemos las dos grandes joyitas de Santa Fe materiales, que son las dos bombas plumas, una de 32 y una de 36 metros, que en la nota anterior la vimos trabajando en la obra de camp, puntualmente, en calle San Luis. Cuando te dije que arrancamos despacito, me refería a que tratamos de arrancar a paso firme, seguros, sin hacer ningún tipo de macanas. Entonces, primero nos dedicamos a un sector mucho más pequeño, que eran las obras privadas, pequeñas, obras particulares, obras puntuales. Si bien es cierto que la clientela que hoy requiere nuestros servicios, es clientela ya de años del corralón, los edificios también quisieron comprarnos apenas arrancamos y nosotros nos negamos a esa situación por una cuestión de que no estábamos preparados para atenderlos como corresponde. Y como que nosotros queremos atender a la gente, que es de manera impecable. Entonces, empezamos trabajando muy de a poco. Hoy por hoy, y ya con el transcurso de 7 años, digamos, de estar en el mercado y estar en el rubro, ya somos una empresa reconocida y ya nuestras obras hablan por nosotros. Ya obras grandes como esta de la central térmica en el predio del Parque Industrial de Sauceviejo, la obra del acueducto en Desbío Arijón, hicimos una obra para la gente de Sinter en Galvez, que era una planta de silos de AFA. Ya son obras de una magnitud totalmente distinta a las sobritas que agarramos en un primer momento. Con toda la responsabilidad que ello implica, porque, a ver, además de tener un equipamiento y la logística, también tienen todo un equipo técnico que respalda cada una de las obras. Sí, por supuesto, el laboratorio siempre existió, pero las exigencias que se nos piden son cada vez mayores. Me refiero a, en este caso puntual del hormigonado de la central térmica, que fue un volumen de mil metros cúbicos aproximadamente, metros más, metros menos, pero es un volumen de mil metros cúbicos de manera continua, para el cual se tuvo que armar una logística bastante particular. O sea, debíamos tener camiones cargados en planta, camiones yendo a la obra, camiones descargando en obra y camiones volviendo a planta. O sea que el circuito de camiones debía ser importante y debía ser milimétrico, porque cualquier error o cualquier rotura producía una complicación bastante interesante. Sumado a esto, que teníamos trabajando nuestras dos bombas plumas, cuyo ritmo de trabajo es bastante exigente. Imagínese usted que una bomba de esas... Demandan mucho material, tiene que estar el mixer ahí en... Yo puedo bombear un camión de 8 metros cúbicos en 4 minutos, 5 minutos. Son bombas de última generación. Entonces, realmente había que graduar el ritmo del bombeo, había que graduar el ritmo de la carga. Acá los camiones debían salir con hielo en planta, se reemplazaba agua, agua de amasado del hormigón, por hielo para bajar la temperatura. Teníamos controles de exigencia de temperatura en obra y un montón de requisitos a cumplir, que debíamos hacerlo. Y se arrancó de madrugada y se terminó de noche bien tarde, por lo cual fue un desafío interesante para nosotros. Hoy por hoy estamos posicionados en un muy buen lugar y creo que nuestra forma de trabajar nos define y no tengo que ser yo la persona que diga ocupamos este lugar. Creo que la gente se da cuenta del lugar que ocupa Santa Fe Material en el mercado, por cómo trabajamos, por cómo cumplimos, por la forma en la que nos desenvolvemos en todo tipo de obra y por las soluciones que brindamos. Creo que estos desafíos como este último hormigonado de mil metros cúbicos continuos, en el cual no tuvimos ningún tipo de problema, ninguno, ni siquiera una pinchadura de una cubierta, abren las puertas a nuevos desafíos y mayores desafíos. Yo creo que ninguno de los ferreros es conformista y creo que esperamos nuevos desafíos para poder encararlos y resolverlos de la manera que nosotros sabemos resolverlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!